Buenas tardes, Guaditoqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos niños y niñas, familias de Guadalcanar? A ver, esta semana pues entramos en una semana un poco particular porque sería nuestra última semana de colegio del segundo trimestre, antes de Semana Santa, pero bueno, como sabéis, estamos en un momento un poco complicado de cuarentena y aunque sí vamos a poner las notas que vamos a evaluar, que este viernes recogeréis vuestras notas de manera pues vía móvil o ordenadores, que será una novedad, nunca se ha hecho así hasta ahora, pero no quieren decir que sigamos parados con los retos y en este caso, como va a ser una semana un poco más de menos tareas y el miércoles cortarán los maestros o sus tutores de mandaros cositas para empezar, eso sí, Semana Santa se respeta las vacaciones, pues yo he decidido mandar para esta semana dos retos, uno lo vais a ver hoy y el siguiente lo colgaré el miércoles que viene. Después de Semana Santa ya veremos cómo va a funcionar porque por la saturación de información, porque se están enviando muchas cosas, estáis muy empleados y además estáis muy trabajadores, pues tendremos que cortar un poco con los vídeos retos, aunque seguiré mandando, pero con menos cantidad. Sigo diciendo que miréis el blog del colegio, que ahí está todo y muchas cositas de trabajo de educación física voluntaria para el que quiera, pero eso sí, que sepáis que a partir de después de Semana Santa, si todo esto sigue para largo, pues tendremos que mandar trabajito también de música, de educación física, etcétera, para poder poneros nota, como si estuviéramos en el colegio. Así que, sin enrollarme más, lo primero que voy a dar es mi mensaje de esta semana y mi mensaje de ánimo antes del reto. Mirad, soy todos, los niños y las niñas, unos grandes campeones, superhéroes, vosotros sois los superhéroes, vosotros y vosotras. ¿Por qué? Pues porque estáis ahí aguantando el tirón con gran esfuerzo, con mucho ánimo en casa, ayudando, que lo sé, y por supuesto de aquí mi mayor fuerza y ánimo para que sigáis así, que vamos a salir de esta. Todo saldrá bien, si podemos hacerlo como lo estamos haciendo, somos capaces, somos guaditocas. Y con este mensaje, que no hay supermanes ni spiderman, que sois ustedes los superhéroes, pues corto este pequeño vídeo y al lado de este justo os va a salir el reto de hoy, que esta semana para hacer algo diferente vamos a conmemorar, vamos a celebrar unas efemerides que en el mes de marzo, como no estábamos en el cole, pues no hemos podido celebrar. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque yo, venga, pues ahí os mando una cosita más para el que quiera verlo y el que quiera compartirlo. Dos efemérides, síndrome de Down y la discapacidad que vamos a trabajar de una manera chula y por supuesto el día de la primavera, que estamos encerrados, que no hay flores que veamos y bueno, no pasa nada. Algunos están en el campo, otros ya se verá de todo. En mayo seguro que saldremos de esta y si no, pues cuando podamos, hay tiempo para todo. Así que, día de la primavera y día del síndrome de Down. Hoy os dejo, somos diferentes, somos especiales. Así que, síndrome de Down después de este vídeo. Adiós. Bueno, desde luego, ya estamos aquí con el reto número 6. Y como he dicho anteriormente, siempre vamos a hacer un reto que sea bueno divertido y que podamos practicar en casa. Vamos a ver, el reto número 6 se llama Somos diferentes, somos especiales. Dedicado a el síndrome de Down, que fue el pasado 21 de marzo. Como os dije, efemérides. Vamos a celebrar la efeméride de la siguiente forma tan chula. Mirad, si hay niños que ya lo han hecho en casa o niñas, no pasa nada. Podemos repetirlo y medirnos otra vez para ver cómo se puede mejorar. A ver, consiste el reto en lo siguiente. Si tenemos a este lado de la silla, os he puesto calcetines diferentes, calcetines de colores, negro, blanco y amarillo. Yo he puesto tres pares. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que ponernos en un minuto los calcetines, que no sé el tiempo, como lo estoy haciendo aquí en el vídeo, pero siempre tiene que ser combinado. Para poder ser diferentes, no vale, os podéis sentar si queréis en la silla y ponernos calcetines, lógicamente, bien puestos, combinados, blanco y amarillo, y tengo que terminar con todos los que me ponga en la silla y en menos de un minuto, a ver quién de la familia se pone más calcetines diferentes y por eso conmemoramos Somos Diferentes, Somos Especiales. Y si queréis completar este gran reto para ser diferentes, pues os he dejado otra actividad muy chula de ropa también, donde ser diferente y pasarlo de manera diferente también os va a hacer especial en esta cuarentena. Con lo cual, dentro del reto 6, en un minuto, solo un minuto también os dejo ahí esta actividad, que sería ponernos valerropa, sombrero, lo que sea, disfraces, rápidamente, con tiempo, y así hasta un minuto. Os tienen que cronometrar en casa, puedo dejar la silla en la vacía entera o no, no pasa nada. Pero ya sabéis, tenemos que ganar y jugar a divertirnos un poco en casa y con estos dos retos, que es de síndrome de edad o discapacidad a ser diferente, pues os dejo este pequeño vídeo. ¡Muchos saludos y a seguir adelante!